Mis amigos de Pío Deportes, nuevamente desde la cobertura de julio 2, Francis Florentino, jardinero de los cerveceros de Milwaukee. Francis, firmas por un buen bono, 500 mil. Háblanos de este momento que tú estás viviendo, pasando al profesionalismo. Bueno, yo le doy la gracia a Dios por todo, por haberme dado una oportunidad, por mi padre, por mi madrata que siempre me ha apoyado, por mis abuelos, que siempre me ha apoyado, mi papá, que siempre ha estado en la buena y en la mala, mi manager, todo. Buda, en Cayacoa, allá, Papiro Alestar, que fue uno de los que me llevó hacia aquí. Y gracias a la Academia de Mi Bosque Brevo, al que me ha dado la oportunidad de ser un profesional. Gracias a hoy en día, también le doy gracias por haberme permitido tener salud y ser un propietario bueno y con inteligencia sobre todo en el juego. Francis, pero tus padres, ¿qué te decían cuando tú estabas en la práctica del béisbol? ¿Los consejos que te daban tu papá, tu madrastra aquí al lado? ¿Qué tú nos puedes decir? Nada, mi papá siempre me decía que querer el poder, todo yo, lo concreto yo lo podía todo y el esfuerzo que yo podía hacer. Y él siempre me daba apoyo y me aconsejaba a lo bueno y que no cogiera lo malo, o que siempre fuera por un camino de bien. ¿Por qué la organización de Milwaukee escogiste? No, ellos me escogieron porque ellos creen en que yo puedo ser un propietario de grande liga, un futuro propietario, que yo confío en mí también que lo voy a hacer, con Dios mediante y nada. Todo eso va incluido en eso. ¿Con qué jugador dominicano te identificas? ¿O te gusta el estilo de juego? Bueno, mi estilo de juego, Carlos Gómez, mi ídolo, como juega en el terreno de juego, su perfil, su swing, todo me gusta de él, todo. Un mensaje a la juventud dominicana, que como tú, quiere llegar a un Julio 2 y que cree que sí se puede. Este es el momento. Bueno, como yo lo hice, cualquier otra persona lo puede hacer haciendo esfuerzos y poniendo de su parte cada día más, sacrificándose y sobre todo llevando, no solamente porque tú vas a conseguir un buen bono, sino porque esa sea tu pasión y eso es lo que tú quieres y eso es lo que tú amas, jugar el gol. Bueno, mis amigos de Pio Deportes, Francis Florentino es otro de los nobles talentos de la República Dominicana, firmado hoy, Julio 2, por 500 mil dólares. A ustedes, sigan en sintonía con nosotros y muchísimas gracias, Francis. Siempre, gracias.